La calle Tupac-Yupanqui constituye una de las arterias viales que conectan a la cooperativa Las Palmeras con la avenida Abranca-Lazacón. Sin embargo, un tramo está pendiente por asfaltar. Los moradores de este populoso sector de Santo Domingo han esperado durante años la culminación de dicha intervención. El principal para allá se están pavimentados, pero el de acá está botado. ¿Es por este tramo, Far? Sí, es este tramo hasta arriba. Por esta calle a diario transitan carros, motocicletas, camiones y hasta buses a fin de acortar distancias y llegar más rápido a sus destinos. Sin embargo, los conductores deben lidiar con la falta de intervención. Esta calle de aquí descongestiona un poco lo que es la avenida que vaya a Las Palmeras, porque nos bota aquí de una aquí al anillo vial. Entonces sí es necesario que se las falte y eso es viable. ¿Y me parece que ustedes se dañan las motos? Claro, los vehículos sufren aquí, tanto las motocicletas como los automóviles. Y por aquí he visto que mucho circulan los buses, porque es un cruce para ellos, los que tienen la ruta del anillo vial. Hay quienes incluso se han caído al conducir debido al mal estado de la calle. Gabriel de la Cruz es uno de ellos. Él confiesa que semanas atrás se cayó con su moto debido a las piedras y baches. Ante ese peligro solicita el asfaltado en el tramo pendiente. De igual manera requieren patrullaje policial a fin de reducir los índices delictivos en la zona, sobre todo en horario nocturno.